Tengo el honor de presidir la Asociación de Productores y Asesores de Seguros de Cuyo y estoy acompañado con el Vicepresidente, el señor Carlos Torrici. Y hoy tenemos la oportunidad de estar en la Escuela Modelo, donde vamos a entregar los premios, hicimos entrega de los premios, de un concurso, digamos, donde la federación que nuclea todas las asociaciones también nos ha acompañado con los premios en esta usina del arte, donde los chicos se han lucido con la presentación de los trabajos relacionados todos a lo que es la protección de las familias, la protección del patrimonio de las personas y de la vida de las personas. El concepto era presentar un trabajo, ya sea en grupo o cada chico, acá de San Juan, con Rosana hablamos, la invitamos a participar, con todo gusto aceptaron y participaron y resultaron ganadores del, digamos, era un concurso nacional donde habían tres premiados, uno de ellos el colegio, el Instituto Secundario Modelo. La propuesta fue fascinante porque surgieron muchos trabajos creativos, trabajos innovadores y, bueno, con la sorpresa de que la ganadora era del colegio y nada más ni nada menos por la presencia de todo el equipo de APA, de la región de Cuyo, el presidente y el vicepresidente que es de San Juan, así que estamos más que orgullosos de nuestros estudiantes con sus capacidades, sus talentos, sus creatividades y agradecidísima a APA por tenernos presente y, bueno, darnos esta oportunidad de que estos chicos lleguen a lucirse con todos esos conocimientos que lo tienen, pero nosotros tenemos que hacer que esas lucecitas brillen y hoy han brillado. Estoy más que feliz. Participamos en un proyecto en el cual básicamente era una guía para docentes y alumnos sobre los seguros, los tipos de seguros que existían, cómo utilizarlos y, bueno, tenía una frase. ¿Qué destacaste vos o qué aprendiste sobre esto también? Y me parece que la verdad contar con seguros es muy importante debido a que nos podemos respaldar a eso, sabemos con quién contar. Gracias. 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 Gracias.